El director general del organismo operador del sistema de agua potable en La Paz, Mario Galvez, informó que los pozos que se encuentran en los acueductos 1, 2, 3 y 4 están siendo encendidos de manera paulatina, luego de que sufrieron afectaciones de operación a causa del corte de energía en instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que impedía al propio organismo mantener activas las fuentes de abastecimiento para una parte de la ciudad. Informó que con la reactivación que inició este día han vuelto a extraer alrededor de 500 litros por segundo. Esto significa que en gran parte de la capital se presentará servicio con regularidad en las próximas horas de acuerdo al tandeo programado. Punto alizó que Lonzapas trabajó de manera inmediata desde la madrugada en la que se restableció el servicio eléctrico para poner en operación dichos acueductos y con eso evitar mayores afectaciones en el servicio para la ciudadanía. Finalmente agradeció su comprensión por las molestias que este paro ocasionó en sus viviendas. Sin embargo, reiteró el compromiso del sistema para garantizar que el vital líquido llegue con regularidad a cada colonia del municipio.